Nos acompaña el doctor Alejandro Pedrazzoli, nuestro especialista en piernas, varices, circulación. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día. Un tema que siempre preocupa en esta época y que tiene que ver con el calor y las piernas, ¿no? El calor de las varices, el calor... Y lo que se empieza a hablar ahora, justamente por la alta temperatura. Bueno, ¿cómo es el tema? Los síntomas comunes, los síntomas cardinales, creo que tenemos una placa para alcanzarlos. Ahí está, el 80% de las mujeres mayores de 50 años, 50, 80% de las mujeres mayores de 50 años sufren dolor en piernas en verano. 50% de las pacientes varicosas tienen mayor probabilidad de sufrir alguna complicación. Y el 30% de las mujeres entre 20 y 40 años, muchísimos, tuvieron algún episodio de dolor relacionado. Mira, lo alto de los porcentajes, estamos hablando, mira, en el punto 2, que se duplica la posibilidad. Un paciente que ya es varicoso, que tiene la enfermedad preexistente, duplica su posibilidad de tener alguna complicación solo por la elevación de la temperatura, solo por el momento en el año que estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo. Hablando que de 10 mujeres mayores de 50 años, que las juntamos en cualquier reunión, en cualquier reunión ahora de fin de año hay 10 mujeres de más de 50 años, 8 de esas 10 mujeres van a tener sintomatología relacionada a la patología varicosa durante estos meses de alta temperatura y estos meses de verano. Y las otras mujeres que de repente tienen menores de 50 años, chicas, jóvenes, el 30% viene a la consulta debutando con alguna sintomatología, diciendo, a ver, ¿por qué me duelen las piernas? Estoy con dolor de pierna y no sé por qué. ¿Y por qué aumentan, Alejandro, en verano los problemas varicosos? Porque aumentan por una sencilla y muy práctica explicación para que todos lo entiendan. El calor es vasodilatador. ¿Qué quiere decir? Que si sometemos a un vaso sanguíneo, tanto sea una arteria como una vena, a una fuente de calor, se va a dilatar. Si tenemos en cuenta que la varice es una vena que está enferma, que está dilatada, que ya está dilatada porque tiene una enfermedad preexistente, si además la sometemos a una fuente de calor, se va a dilatar aún más. Va a aumentar la hipertensión venosa. Así como hay docu, una hipertensión arterial, que se habla y sabemos muchísimo, también existe una hipertensión venosa, que se habla mucho menos, pero que es aún más frecuente que la hipertensión arterial. Si sometemos a esa vena enferma a una fuente de calor, se dilata, aumenta la presión venosa, aumenta el edema, comienza a salir líquido de ese vaso, de esa vena enferma, de esa varice, hacia el instarticio, hay edema, aumenta el líquido instarticial, el líquido que está entre cada célula, y ahí desencadena toda la escala, todo este abánico de sintomatología que es relacionada a la enfermedad varicólica. ¿Se complican más fáciles en verano? Sí, sí, por supuesto. El paciente en verano se deshidrata, disminuye o aumenta, perdón, el hematocrito, el paciente tiene actividades al aire libre, hay picaduras de insectos con pieles que están ya antealteradas, la exposición solar, ojo, no la exposición solar porque la exposición solar sea grave para las varices, es sencillo que la exposición solar me provoque varices, no, el sol no hace que salgan varices, el sol me puede complicar la piel que está ya previamente afectada por una enfermedad varicólica. ¿Toman conciencia las mujeres recién cuando llega el verano? ¿Ve llegan a esta época el día? Y sí, a ver, como para nosotros el verano es genial porque es donde nos llenamos de las consultas. De repente este año viste de vaca que se tardó en venir el calor, es como que el invierno se extendió, tuvimos algunos días de calor pero siempre con unos cortes de temperaturas bajas, es como que estábamos esperando la afluencia de gente en el consultorio y recién ahora la estamos teniendo porque ahora el calor ya se instaló de forma permanente. ¿El pantalón está todo bien ahora? El pantalón y el frío no tengo... Una cuestión que me preocupa a mí y que es la profusión de tratamientos locales que hay para eso. A ver, ahora no solamente que aumenta la cantidad de consultas, sino que todo paciente que viene a consultar ahora ya trae algún tratamiento mágico y solucionable a ver qué bien la televisión. Que ya lo hizo, antes de ir al consultorio. Paciente que se colocó cremas, estas cremas mágicas que permanentemente van mutando en la televisión, viste que van mutando como la moda. A ver, este año uso taco, el otro año taco chino, bueno, las cremas también mutan. Es la misma, si vos ves la misma crema de hace 20 años, pero muta el frasco, muta la etiqueta y mágicamente cada vez te cura más cosas. Bueno, el paciente ya... Y a lo mejor la gente, digo, gasta la misma plata o más que en ir a una consulta con un especialista en cremas que no sirven para nada. Pero no tenga ninguna duda que no solamente que gaste el mismo dinero o gastó, sino que gastó más tiempo, dejó que la hepatología evolucione. Pero ese es el gran costo. El paciente viene poniéndose y entregándole, como yo siempre le digo a la gente y al paciente en el consultorio, donde uno puede hablar un poquito más relajado con el pasado. Es decir, ¿cuál es la fantasía de la gente de entregarle la salud de sus piernas, la salud de una enfermedad a una propaganda y a una crema? ¿Cuál es la fantasía? Bueno, la magia. Bueno, la magia. ¿Cuál es, a ver, si a vos te duele la cabeza, vaca? ¿Te pones una crema en la cabeza? No, no, no. ¿Y por qué pretendemos hacer lo mismo? Si tengo una colesistitis aguda, tengo un ataque de vesícula con un gran dolor abdominal, ¿me pongo una crema en la panza? No. Entonces, ¿a dónde está la fantasía de querer solucionar una patología que es aún hasta a veces más grave que eso? ¿Sabés, Ale, para ir cerrando, lo que me parece interesante que lo puedas traer? ¿Cuáles son esos tratamientos más? Vale. Para que la gente lo pueda discernir. Esto es bueno y esto es malo. El jueves, el jueves que viene, desarrollamos ese tema, doctor. Gracias, Ale, muy amable. A tus órdenes, como siempre. Muy bien, seguimos en el show de la mañana. Me voy ahora a ver qué está preparando nuestro...